La Policía Nacional informó este jueves que fue apresado un hombre acusado de herir de bala a otro en medio de asalto ocurrido la noche del pasado martes en el sector El Capacito de esta ciudad, de San Francisco de Macorís. Se trata de Juan Domingo Villarroza, alias John, de 31 años de edad, quien está siendo acusado de herir de bala a Adbul Amínvido. Mientras el supuesto agresor era conducido al Comando Noreste, niega las imputaciones en su contra. Un hombre que supuestamente el otro tipo tiene, porque como yo me llamo John, ellos dicen que soy yo, pero las familias saben que no soy yo, porque ya nosotros hablamos con ellos. Ellos saben que no soy yo, me están acusando de ellos porque me hacen un daño, por el nombre mío. Entonces, ¿por qué la policía te ha interesado? Por el nombre, porque ellos saben que yo me llamo John y la gente quiere hacer un daño, porque como yo me llamo John. ¿Quién es? Los familiares, ¿me entiendes? Los familiares saben que no soy yo. ¿Tú tienes como probar que tú nunca... Claro, claro. ¿Dónde tú estabas? En mi casa, tengo testigo. Y el propio hermano del herido sabe que yo no salí de mi casa. Y él está, supuestamente, venía aquí a su itaga, por eso mismo. ¿A qué tú te debicas? ¿Dónde tú haces? Es herrero. ¿Eres herrero, entonces? ¿Tú conocías a Adul? ¿Tú lo conoces a él? No. ¿Tú no tienes ningún tipo de problema? No, yo no. ¿Y con mi ficha tengo? ¿Dónde te encuentro, Abraham, chico, por qué usted ha hecho? Yo estaba en mi casa, yo no salgo de mi casa. ¿Quién no? ¿No tiene que estar confundido por el nombre? Por el nombre confundido. ¿Es una negatura inocente, según tú? Claro. Recordamos que en el hecho Amín Bidó fue desbogado de un celular. Por el hecho también fue detenido el nombrado Ángel Luis Comprés, según informe policial. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.